Hola, bienvenidos a Tu Escuela de Español Hoy os voy a explicar cómo se celebra la Navidad en España La Navidad comienza en España el día 24 de diciembre Nochebuena Ese día todos los españoles nos reunimos con nuestras familias para cenar, en el que es el momento más importante de la Navidad para nosotros También celebramos con nuestras familias el 25 de diciembre día de Navidad cuando nos juntamos otra vez para comer En los dos casos comemos una comida abundante con menús diferentes en cada casa aunque la mayoría suele incluir marisco y algún tipo de carne asada Y de postre tomamos los dulces navideños típicos de España como el turrón los polvorones y el mazapán y el mazapán Otros dos días importantes en la Navidad española son el 31 de diciembre Nochevieja y el 1 de enero Año nuevo El paso de un año a otro se celebra en España tomando las 12 uvas A las 12 de la noche del día de Nochevieja Se come una uva por cada campanada del reloj que indica la medianoche Y si consigues comerlas todas a la vez que suenan las campanadas tendrás buena suerte en el año que empieza La mayoría de los españoles come las uvas mirando por televisión el reloj de la Puerta del Sol de Madrid y el reloj de la Navidad Música y decoración Durante toda la Navidad en España se cantan canciones populares sobre el nacimiento de Jesús llamadas villancicos Además, las casas, las calles y los comercios se decoran con luces de colores con árboles de Navidad con árboles de Navidad llenos de adornos y con belenes Un belén es una representación del nacimiento de Jesucristo que, según la tradición católica, tuvo lugar en un humilde establo de esa localidad palestina Por eso, en los belenes españoles además de las figuras del niño Jesús y de sus padres la Virgen María y San José suelen colocarse un buey y una mula Y en los más grandes también hay pastores con sus ovejas Otras figuras que están en casi todos los belenes son los reyes magos Melchor Gaspar y Baltasar Según la tradición católica, estos hombres sabios vinieron desde Oriente en camellos guiados guiados por una estrella para dar regalos al Hijo de Dios recién nacido Por eso, en España los regalos navideños los traen los reyes magos en la noche del 5 al 6 de enero Aunque por influencia de otras culturas cada vez más niños españoles también reciben regalos de Papá Noel el día 25 de diciembre el día 25 de diciembre Finalmente, el 6 de enero es el Día de Reyes la última jornada festiva de la Navidad en España Si quieres practicar todo este vocabulario y saber más sobre la Navidad en España suscríbete a mi Zona Premium ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es